En este bimestre estuvimos trabajando en lo que fue Malabares, teniendo como objetivo el desarrollo de su coordinación ojo-mano, en la cual los chicos tenían como objetivo más primordial el desarrollo de su coordinación y de tener un logro. Música Mediante su presentación, pues ese desarrollo que tuvieron durante las clases. Música 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 Música